Vengo ante ti con mi corazón rendido a tus pies Con mi vida entregada para ser tuyo Dios Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí Por un deseo que transforme mi interior en traerte honor Me siente, me siente, me siente sobre mí Me siente, me siente, me siente hoy aquí Creo en el poder cuando te clamo en oración Para ofrecerte todo mi amor en adoración Y te clamaré que sobre toda mi generación Ard... ... 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 Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien juntos y vamos a extender los brazos y respiramos. Uno, pongo el aire. Dos, tomo aire. Pongo. Separo un poquito las piernas y voy a trabajar sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Manos en la cintura y muevo mi cadena. De un lado hacia el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a girar mi tronco hacia la derecha. Uno, extiendo los brazos. Izquierda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, extiendo los brazos, abro la palma de mis manos y voy a juntar los dedos. Abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Brazos al lado y voy a mover mis hombros hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hombros hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Giro solo mi cabeza hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solo mi cabeza hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro círculos con mi cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Ahora voy a llevar rodillas arriba alternadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, para los ejercicios que vamos a realizar a continuación necesitamos materiales que todos tenemos en nuestra casa, ¿ya? Que son tres rollos de papel higiénico. Que es lo importante que la superficie, el espacio en el que vamos a trabajar esté limpio para poder después reutilizar estos papeles higiénicos. Ya, para el primer ejercicio vamos a colocar los rollos de papel higiénicos como ustedes lo ven en el video y vamos a realizar un desplazamiento en zigzag caminando. Realizamos cuatro repeticiones. Ida y regreso. Uno. Zigzag. Ida y regreso. Dos. Tres. Y la última repetición. Zigzag. Solo caminando. Cuatro. En la misma ubicación vamos a saltar los rollos de papel higiénico con los pies juntos. De esta forma. Lo mismo. Cuatro repeticiones. Pies juntos. Flecto. Regreso. Uno. Realizamos cuatro repeticiones. Ahora lo vamos a realizar de la misma manera, pero con un solo pie exacto. Pie derecho. Zigzag. Regreso. Uno. Realizamos cuatro repeticiones. Ever. algucop.